Hoy tenemos un caserón en Cumbayá. Si ven aquí, dices, oye, qué bonito que está vivir aquí. Y es una ciudadela en donde tiene dos checkpoints de seguridad. Bienvenidos a este nuevo Inmuebles que Impacta. Bienvenidos a conocer esta casa. A ver, empecemos por el parqueadero, en donde ustedes tienen portones automáticos. Estos se abren hacia arriba para que entren cómodamente tres vehículos acá. Y si es que su marido está molestando mucho, tienen el saco de box para ir entrenando. Tienes dos entradas acá que entras a la cocina, pero tienes una entrada acá también para el área principal. Me gustan mucho estos detalles de vegetación. Y antes de entrar al área principal, quiero mostrarles esta zona de acá que está garota para venir a compartir con amigos. Tienes aquí, no sé si lo consideramos desayunador o mesa para cenas para diez personas. Está muy bonito, tiene sillas a los dos lados. Aquí está totalmente equipado. Tienes la parrilla con diferentes alturas para hacer tu picaña. Y según indican en este osno, puedes meter en fin de año un chancho entero. Y acá tienes una cocina con su lavador externo. Toda la decoración que ves, las vigas de madera, los helechos, incluso el detalle de las lámparas le da mucha vida al lugar. Tienes este pequeño jardincito aquí abajo que se ve muy, muy acogedor. Y esta es una de las zonas más bonitas de la casa. Toda esta vista hacia la parte de Cumbayá, y si no estoy mal, allá al fondo la González Suárez. Tienes aquí un pequeño barcito con esta pared verde atrás y una chimenea con su leña justamente para abrigar este sector de acá afuera. Todo esto con una pérgola arriba que hace que esté muy bien el ambiente aquí. Los diseños de los muebles puedes ver como estos que le dan mucha personalidad al espacio, al igual que esta mesa que hace que digas, oye, está muy, muy ameno este lugar. Bueno, si usted es medio gordo, dirá, ve, pucha, ahí están las tres chimeneas de los asadores y todo. Pero si usted es medio paniqueado, aparte la casa tiene cercada toda la casa y cámaras de seguridad para poder controlar cualquier cosa. Incluso si usted ve acá, tiene otra cámara de seguridad. Está todo como que muy bien mapeado. O sea, si llega algún intruso, diga, sácatelas. Bueno, ahora sí, vamos a ver la casa por el interior. Sean bienvenidos a conocer esta belleza. De una, ves al fondo y dices, qué vista más linda. Pero antes de que se vayan para acá, vengan para acá, tienes que empezar viendo este espacio en donde en estas épocas de home office, de trabajo en casa, tú tienes aquí un escritorio para poder trabajar, estar tranquilo con tus cosas. Esto está totalmente independiente si no quieres que te jodan. Y son espacios que se valoran mucho en estas épocas. Acá, tú tienes el baño social que tiene unos lindos acabados de madera. Me encanta cómo quedan estos lavamanos con las piedritas adentro. E incluso el detalle que tú ves aquí de la viga que es de la casa, pero pues este vidrio con madera que hace que quede muy bonito. En la parte de acá, tú tienes a un doble espacio la sala, que le da mucha personalidad a la casa. Mira cómo están las puertas gigantes de madera. Y tienes también una segunda chimenea en el hogar para que los días fríos, los días que quieras estar compartiendo con los guaguas aquí en casa, lo puedas disfrutar mejor. Y la vista hacia allá nuevamente es un show dentro de la casa. Si necesitas más contenido de negocios, de marca personal y conocer cuestiones un poco más profundas de libros, teorías y cuestiones que estamos haciendo en Ecuador, incluso hasta de criptomonedas, al lado del botón suscribirte está el botón unirte. Y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, accedes a una comunidad de gente que está pensando cómo sacar este país adelante. Continuando con esto, puedes ver acá un comedor hecho completamente a la medida. Este es un comedor para 12 personas y nuevamente, imagínate tú aquí sentado, disfrutando con todos tus amigos de una invitación que hagas y diciéndoles pero vean qué bonito que está por acá. Aquí tienes igual una puerta corrediza para salir este balconcito y la vista realmente creo que es uno de los mejores postales que puedes tener de esta casa. Les invito a conocer la cocina que como merece una casa de este tamaño tiene también una cocinaza. Aquí tienes la cocina con esta campana que parece de los supersónicos pero que a la larga cumple una función muy potente de sacar olores aquí tienes un gran lavaplatos una isla al medio con un pequeño desayunador aquí tienes muebles para poder poner todo lo que necesites en la cocina y horno microondas horno para pavos no sé cómo es horno para pavos y mega refrigeradora. Acá tienes un desayunador no sé si esto le llamas desayunador o es un segundo comedor pero lo tienes para cuatro personas para un día chill y puedes decir oye aquí desayuno mis pancakes mis huevos revueltos o si eres muy ecuatoriano un bolón y después de tu bolón que estás tomando tu cafecito no tienes nada más espectacular que venir hacia acá y sentarte a terminar tu cafecito nuevamente con esta vista que se conecta con la parte del comedor también lleno de vegetación respirando aire puro aquí tienes un área también para vinos en caso que necesites a veces necesitas vinos para la comida para un almuerzo los que puedes usar en el diario los tienes acá en la parte de acá tienes también una segunda entrada aquí está el parqueadero que les habíamos mostrado al inicio ahí tienes esta estructura para poder colgar las bicis que no sea tan difícil la salida se preguntarán ustedes pero ¿dónde lavo la ropa? detrás de esta puerta tienes toda el área de las doras lavadora secadora con un amplio lugar para secado para doblado para que esté todo organizado y esto es lo que siempre dice mi mami necesitas uno de estos tanques porque cuando vienes del cerro con los zapatos sucios aquí es donde tiki 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 le sacas todo el lodo uno de los detalles interesantes es mira este parlante vienes por acá y encuentras ese parlante en la cocina y vienes por acá y tienes incluso estos parlantes en la sala tiene un sistema de audio centralizado en donde tú conectas tu celular a bluetooth y puedes hacer que suene Sharon Hechicera o Dua Lipa dependiendo cuáles sean tus gustos en toda la casa si estás iniciando un negocio recuerda que es importante al menos ver si la marca que vas a usar está disponible vamos a hacer un sorteo entre el link envío y el primer comentario la gente que deja ahí sus datos vamos a sortear 5 búsquedas fonéticas cuesta 80 dólares cada búsqueda fonética pero vamos a sortear entre los emprendimientos que mejor propósito tengan bueno y ahora vamos a una parte del subsuelo este está diseñado específicamente para que los guaguas no molesten aquí cierras y tienes tu espacio totalmente privado la primera cosa que quiero mostrarles es aquí tienes una cava de vinos de vinos y de todos los chargos que tú necesites para que sea tu espacio personal en donde puedas traer a los amigos y decir oye a ver hoy día con esta cena o con este sushi o con esta guatita vamos a tomarnos este vino si es que dicen ay no como va a tomar guatita con vino vayan a ver nuestros marcas que impactan que hicimos con la gente de dos hemisferios y el Roberto Mora que es el mejor restaurantero de Cuenca en torno a los maridajes de la comida criolla ecuatoriana con vinos dos hemisferios pero es un lugar muy bonito y acá al lado tienes un baño incluso hasta con ducha que puede ser para tus invitados continuando con esta área de adultos aquí tienes un sofá en donde te puedes sentar para escuchar música disfrutar el vinito y que incluso este se hace sofá cama esto podrías tenerlo como una habitación extra para invitados y acá tienes un jacuzzi para complementar que sea la cereza del pastel de esta área de adultos por el área de acá tienes lo ponen como área restringida aquí tienes un baño extra para cualquier cosa y una mega bodega para cualquier cosa que a veces necesitas guardar maletas o ciertos cachivaches si vamos hacia el área de acá encuentras un espacio verde muy bonito aguacates eso está bueno y aquí han hecho una mini cancha de básquet para los guambras pero puedes en verano poner una piscina y tienes ya todas las conexiones de la bomba agua caliente para que sea el lugar del goce de las vacaciones de los mijines bueno aquí tienes un espacio ideal para el fin de semana compartir con los guambras primero aquí hay una suite que está equipada con una sala cocina y habitación pequeñita para invitados o para alguien que quiera incluso si deseas rentarlo aquí hicimos bueno no hicimos porque no es mi casa pero se hizo una mini cancha de fútbol que igual está muy bien rodeada de vegetación yo te pondría unas sillas para estar aquí bronceándome pero tienes un muy buen espacio verde en esta área de la casa y por acá regresas a esta zona que si la ves tienes la puerta de vidrio y todo está cerrado con este vidrio y estas estructuras que si me están pegadas a la pérgola no las había visto que regresas al área en donde habíamos empezado que es donde tienes el barcito y el área de asados acompáñenme al segundo piso en donde aquí encuentran tres habitaciones aparte de esta sala de estar para poder ver una película en familia incluso si ves acá esta hamaca para los fines de semana tomar la siesta realmente de los lujos que puede tener uno en la vida en su casa empecemos por el cuarto máster el cuarto principal es grande tienes aquí una ventanita que hace el frente pero además tienes tu propio balcón con tu sala exclusiva para poder compartir ya exclusivamente en pareja el baño para que no se estén peleando yo me baño primero no yo tengo que hacer esto tienes los dos lavamanos inodoro y la ducha aquí tienes este tragaluz enorme que le da mucha luz y buena vibra al baño que incluso si te estás bañando puedes decir que te estás bañando en salinas uno de los detalles que vi esto dice soy suficiente quienes han tomado el curso ser extraordinario de vishin lakiani tienen escrito esto en su baño yo lo tenía escrito en el baño cuando vivía en la casa de mis papis pero muy recomendado ese curso yo lo hice en la pandemia acá tienes un mega walk-in closet mega walk-in closet como siempre 80% para las mujeres 20% para los hombres pero te funciona muy bien para toda la ropa que necesites tener en la habitación vamos a ver el cuarto de los guambras aquí tienes un primer cuarto de niños que si entras tienes un baño completo con una ducha independiente solo para este cuarto igual los lavamanos siempre con el diseño bonito acá tienes esta litera que siempre cuando uno es niño dice las literas son mejores que las camas ya luego creces y ya no te gustan las literas con el closet para poner toda la ropa y todos los juguetes de Wambra si ves la litera tienes aquí como esta escalerita para que no te saques la madre yo normalmente tenía las escaleras de acá y ahí era complicado subir y bajarse pero ahora ya son más modernos el tercer cuarto tienes acá en un siguiente nivel no es un tercer piso es un subidito tienes aquí esto para estar firme en donde tienes para que entre una cama doble tienes la vista hacia la calle de acceso en este caso a la casa tienes un pequeño walk-in closet para una persona y adicionalmente un baño con ducha privada para esta habitación también aquí normalmente ya le mandas a tu hijo adolescente que mucho molesta para que tenga su espacio personal uno de los plus de la ciudadela es tienes cancha de ping pong por allá tienes un área social que puedes artilar para eventos juegos de los niños y aquí cancha de coa boli de básquet y de fútbol y además si eres de esa gente que le gusta la naturaleza en tu propia ciudadela tienes aquí un sendero ecológico es una hora de caminatas en donde puedes ver muchos animalitos pajaritos flor y fauna normalmente aquí sueles preguntar oye como es el tema la alícuota la alícuota mensual aquí es de 60 dólares esta casa que tiene 484 metros cuadrados y tiene un costo amoblada así como está de 530 mil dólares puede ser tuya y si deseas agendar una cita escríbenos a ventas arroba marcasqueimpactan.com o al celular 098-733-8347